Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa Periodismo Total, en el cual siempre traemos temas importantes para tratar lo que le interesa a la gente. Y hoy traemos un experto, un idóneo en el tema, que tiene que ver con la farmacia. El señor John Alves, que es nuestro invitado, que lo vamos a hacer pasar. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Toma asiento. Queríamos preguntarle más o menos, usted que es experto en esto de la farmacia, el tema de medicamentos, ¿cómo ve usted el consumo en Uruguay al resto del mundo? Si usted considera que aquí en Uruguay... Se ríe. Que aquí en Uruguay... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.